Hola a todos, soy Ryo. ¿Qué tal su vista? En mi casa originalmente tenía la vista muy buena, pero desde hace unos años en la noche no puedo ver las cosas claramente. No sé si es el síntoma de la nitalopía o eneralopía. Tal vez es un proceso natural del envejecimiento. La razón por la cual menciono sobre la vista está relacionada con el tema de este vídeo. Hoy compartiré con ustedes una compresión genial. Bien, mejor dicho, un automasaje tan sencillo para mejorar nuestra vista es reducir el cansancio ocular inmediatamente. Además, este automasaje es muy bueno y útil para aliviar el dolor de cabeza y especialmente baja la presión en el globo ocular, así que ayuda a prevenir el glaucoma. Creo que es una compresión tan útil para las personas que trabajan mucho usando la computadora o las que estudian mucho. Desde hoy, realicen este automasaje durante 5 minutos. Todos los días para mejorar la vista. El primer paso. Vamos a masajear el cuello con la mano izquierda 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Con la derecha, 10 veces también. 1, 2, 3, 4, 5, 10. En mi caso omito unas veces considerando la duración del vídeo, pero ustedes deberían cumplir el número de veces que yo menciono. O sea, 10 veces por cada mano. El segundo paso. Esta vez vamos a girar el cuello como 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y a la dirección opuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Así se termina la etapa preparatoria. El tercer paso. Desde ahora vamos a masajear de este punto a este punto. O sea, a lo largo de esta línea curva. Este punto se ubica un poco más arriba del fin de ojo. Un poco arriba. Podemos masallar con la punta del dedo índice. Esta parte. O esta articulación del dedo pulgar. Esta parte. Masajeando varios puntos gradualmente. A lo largo de esta línea curva. Cuando encontramos algún punto más doloroso. Por ejemplo, este punto. Lo debemos masallar con más tiempo y cuidado. Ahora empiezo el masaje. De este punto a este punto. Debemos masajear cada punto al menos 20 veces. Presionando suavemente el hueso interior. Girando el dedo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte. 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 Hace 20 veces por cada punto El cuarto paso Esta vez vamos a masajear Desde las cejas Hasta el remolino de la cabeza A lo largo de esta línea Usando esta articulación De estos cuatro dedos O sea poniendo las articulaciones De dedos sobre las cejas 1, 2, 3, 4, 5, 20 Más arriba 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Así hasta el remolino de la cabeza 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 De mismo modo cuando encontramos alguna parte más dolorosa Debemos masajearla Con más cuidado Y con más tiempo El quinto paso Esta vez vamos a masajear de este punto A este punto Pero esta vez a la diferencia del tercer paso A lo largo de la línea curva En la parte inferior de los ojos Y hay varios puntos ¿Entiendes? Usando la punta del dedo índice O esta articulación Del dedo pulgar Podemos masajear 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 20 Ustedes deberían cumplir 20 veces Por cada punto ¿Entiendes? Hasta este punto El sexto paso Esta vez masajeamos Desde la parte inferior De los ojos Hasta la parte del pómulo A lo largo de esta línea Si Hay muchos puntos ¿Entiendes? Usando esta articulación Del dedo pulgar Así masajeamos 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Hasta la parte Del pómulo Hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 20 El séptimo paso Tal vez este dibujo Les da más confusión ¿No? Pero ni modo Nuestro canal Es siempre manual Bueno Esta vez masajeamos De la cien De la cabeza Al remolino de cabeza A lo largo de esta línea Usando esta articulación De estos cuatro dedos Ahora les muestro 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Ya me duele esta parte 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Así hasta el remolino De la cabeza 1, 2, 3, 4, 5, 20 El octavo paso Ustedes pueden sentir el hueso En la parte Detrás de la oreja Esta parte Hay hueso Y un poco abajo Hay un punto cóncavo Cuando lo presionamos Duele mucho Esta vez Desde este punto Hasta el punto superior De la oreja O sea A lo largo de esta línea curva Vamos a masajear Usando la articulación Del dedo pulgar Así De este punto A este punto 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 A lo largo de este hueso 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Hasta este punto 1, 2, 3, 4, 5, 20 El noveno paso es igual que el primer paso Vamos a masajear el cuello con la mano izquierda 10 veces 1, 2, 3, 4, 5, 10 Con la derecha 10 veces también 1, 2, 3, 4, 5, 10 El ultimo paso es igual que el segundo paso Esta vez vamos a girar el cuello como 10 veces 1, 2, 3, 4, 5 Y a la dirección opuesta 1, 2, 3, 4, 5 Así se termina esta acupresión Hoy compartí con ustedes un automasaje genial Para mejorar nuestra vista y reducir el cansancio ocular inmediatamente Esta vez adicionalmente compartí con ustedes una manera tan sencilla y genial Para proteger y mejorar la visión de nuestros ojos La cual un oftalmólogo coreano famoso enseñó en un programa de televisión La solución para mantener los ojos saludables es esto Es decir Un parche ocular Desde ahora les explico a ustedes Por qué esta es la solución para los ojos Hoy día todas las personas usan los aparatos electrónicos Tales como celular, computadora y televisión etc. todo el día De la mañana a la noche Antes de conciliar el sueño Como las personas abren los ojos durante largo tiempo de esta forma La fatiga de los ojos se han aumentado más severamente En comparación con cualquier época y generación Y como las personas parpadean menos Las lágrimas se evaporan Y por eso sufren el cansancio de los ojos y la disminución de la visión Para solucionar este problema Colocando el parche ocular En cada ojo separada y alternativamente Durante 3 minutos Durante 3 minutos Vamos a descansar cada ojo separadamente Esta manera va a quitar el cansancio de los ojos Y por medio de este descanso se aumentará la cantidad de lágrimas también Así que como resultado va a ayudar a mejorar la visión de los ojos Una cosa importante Para mejorar la visión de los ojos ¿Por qué descansar cada ojo separadamente? Es más efectivo que descansar ambos ojos al mismo tiempo Colocando un parche ocular más grande y largo La razón es como siguientes Así como algunas personas son zurdas Y otras personas son diestras de mano También algunas personas son zurdas de ojo Y otras personas son diestras de ojo Es decir, cada persona tiene diferencia en el ojo que usa más principalmente En este caso, el ojo que se usa más principalmente Se llama el ojo dominante Y es posible que este ojo dominante puede estar más cansado y dañado Por esta razón cuando descansamos cada ojo separadamente Colocando el parche ocular en cada ojo alternativamente Esa manera puede quitar la fatiga del ojo dominante Y por ello puede ayudar a proteger y mejorar la visión de nuestros ojos más efectivamente Entonces desde ahora les muestro a ustedes Cómo hacer el parche ocular para proteger la visión de nuestros ojos Y por ello les muestro a ustedes Ya tengo el parche ocular preparado Ahora colocamos esta parche ocular en un ojo Durante 3 minutos Y luego en otro ojo durante 3 minutos De esta manera descansando cada ojo separadamente Viramos enfrente con cada ojo ya descansado Entonces ustedes podrán sentir que las cosas se ven más claramente Bueno, hoy hasta aquí Si les ayudó este video Por favor pulsen el botón de me gusta Compartan este video en redes sociales Y suscríbanse a nuestro canal también Muchas gracias por ver este video Hasta luego Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!